Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario yo te amé con todo el alma No creas que no valió la pena No creas que nos perdimos esto que nos duele Aunque nos duele solo nuestro Lo que construimos se acabó 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 Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Ay, ay, el amor No creas que no valió la pena